En Tutoriales Mariela TV, Ana Paula Pérez nos presenta 3 looks de estampados para diferentes ocasiones. ¡Te encantarán! Hola chicas, ¿cómo están? Esto es Mariela TV. Seguramente a ti también te ha pasado lo que a mí. ¿Qué dirías que quieres verte diferente y no sabes cómo? Los colores, los estampados, los tonos vivos hacen que tu día cambie por completo. ¡Te enseño! Este look de domingo definitivamente es lo más cómodo y femenino que puede haber. Primero porque es solamente de una sola puesta y la frescura que te da un vestido largo y especialmente en este clima es espectacular. Los estampados realmente dan vida a este vestido y dan vida a tu día. Al ser estos flats de un solo color, sin ningún tipo de diseños, hace que el vestido sea lo primordial, lo que más llame la atención. Los accesorios como podemos ver son bastante simples, lo que hace que el vestido siga siendo el protagonista. ¿Están listas para salir a farrear? Bueno, atrévanse. El truco está en arriesgarse. Aquí tenemos los estampados blancos y negros y tú sabes que el blanco y el negro combina con todo. Así que los colores vivos son la clave para que ser el centro de atención en ese lugar que tanto quieres. Tenemos el short que es chiquito, pero bueno, los estampados hacen que no se vea tan grotesco de alguna manera, ¿no? Los zapatos que tengo puestos la verdad es que me encantan porque son especiales. Tienen unos tacos cuadrados, este, bueno, parecen común, pero la verdad es que son bastante cómodos. En una tarde calurosa de Guayaquil, salir a tomar un helado con tu pareja, con tu familia, con los seres queridos, este vestido es el indicado definitivamente. Definitivamente, porque aparte de que tienen unos estampados bastante lindos, femeninos, tiernos, los colores hacen que se contrasten y se vea bastante femenino. La soltura de este vestido más las plataformas doradas hacen que esto definitivamente llame la atención y se vea un outfit original y lindo. Si te gusta este video, suscríbete, dale like, comenta y comparte. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias!